Nos vamos de excursión, de excursión, de excursión, nos vamos de excursión, ¿sí? ¡Silencio! Voy sentado contigo solo porque mamá y papá me pidieron que lo hiciera. ¿No quieres una lechita? ¡Suficiente! Me voy a sentar con Erry Flem. ¡Pollito! No puedo creer que vamos a prisión. ¡Ay, qué bien! ¡Sí! Tal vez veamos una fuga. Voy a aparentar que soy un chico malvado. ¡Ahí está! ¡Es la prisión! ¡Déjame ver! ¡Pollito! No te vayas a lastimar. ¡Ah! ¡Cállate, vaca! ¡Estoy ocupado! ¿Qué?